Muy buenas optimistas, bienvenidos a otro nuevo vídeo. Como ya sabéis, cada vez somos más vegetarianos y veganos y los supermercados se están dando cuenta. Estamos creciendo y está aumentando también los productos que podemos encontrar en ellos. Pero todavía lo tenemos un poquito complicado para encontrar nuestro producto estrella o nuestro alimento que más nos gusta. Así que hoy vamos a visitar los supermercados más conocidos de España, vamos a ver algunos de los productos que tienen, qué podemos encontrar y vamos a analizar sus valores nutricionales. Así que, ¡empezamos! Mirad, lo primero que veo por aquí es embutido, vegetariano, tofu, escalopes de tofu. Ah, mirad, por aquí también se me había olvidado. Tenemos ensaladas orientales. 64% de sémola de trigo está ensalada vegana de verduras con 4,2 gramos de proteína y la verdad es que bastante limpita. Y luego aquí tenemos ensalada de lentejas con pimiento y plantas aromáticas, 7 gramos de proteína también. Bueno, yo creo que esto es todo lo que tenemos aquí en Aldi. Bueno, tenemos humus. Y bueno, todo el tema de verduras y cosas de esas, pues es lo básico que hay en todos los supermercados y no voy a grabarlo. Simplemente los productos específicos vegetarianos y veganos. Pero esto es todo lo que podemos encontrar. Y aquí todo esto tenemos los patés. Patés de judías y tofu. Paté vegetariano este de qués. De pimiento y anacardo. Y estos tienen 10 gramos de proteína. Está bastante bien. El humus también lo tenemos en este formato. Y luego tenemos también una crema vegetariana de lentejas y coco con 5 gramos de proteína. La verdad es que Aldi tiene bastantes cosillas así vegetarianas. Estamos en Mercadona y lo primero que encontramos, al lado del pavo y todos estos productos de fiambres, es chope y mortadela y todo esto, veggie. Vamos a ver qué valores tienen. 70% de la albumina de huevo. O sea que digamos que está hecho con la clara del huevo. 6,4 gramos de proteína. Está bastante bien. Y qué más tenemos por aquí. Tenemos tofu. Bueno, esto ya lo tenemos casi bien en todos los sitios. Pero bueno, sin azúcares añadidos, sin gluten. Vamos a ver qué más tenemos. Sushi vegano tenemos por aquí. El carroz cocido con humus, con alga, wakame, tofu, mango. Tiene bastante buena pinta. Y proteína 3,2. Bueno, sobre todo, supongo que para una chetmil y tal no viene nada mal. Ensalada de alga, wakame. Esto sí que tiene que tener mucha proteína. A ver. No, 2,4. Bueno, porque es muy poquita lo que viene, pero está muy buena esta alga. Qué bien, no tenía ni idea de que había esto y la verdad es que me gusta bastante. Estos son egg snacks, tomate y albahaca, que está hecho de quinoa, queso, especias, de lentejas. Que no es una cosa que sea muy saludable, pero bueno, está bastante bien dentro de que cabe para ser un snack. Y estaría dentro de ser vegetariano. Hamburguesas vegetales, bastantes. Y hamburguesas de seitan. Hamburguesas de vegetales con berenjena, 12 gramos de proteína, de espinacas, 14,3. Están bastante bien. Y luego tenemos de seitan. A mí el seitan la verdad es que no es una cosa que tampoco me gusta mucho porque engaña. Engaña en cierto modo porque tiene 19,7 gramos de proteína. Parece que está muy bien. Esta dicen que es la carne de los vegetarianos en los veranos, pero realmente el aminograma que tiene es un poquito pobre. O sea que como opción para comer está bien, pero si lo que buscas es una buena porra, no sabría yo si sería la opción. Y aquí tendríamos el hummus típico y además tenemos varias opciones porque tenemos de garbanzos y también de lentejas. Mirad, otra muy buena opción que tenemos por aquí son nidos taglateres de espinaca. Bastante bien. Tiene 11 gramos de proteína y al final es como una pasta, pero estás metiendo algo de proteína. También tenemos de lenteja roja. Estás metiendo legumbre, 26 gramos de proteína. Estás metiendo legumbre como si fuese una pasta. Lo tomas con tomate y tal. La verdad es que Mercadona tiene bastantes cosas chulas así para vegetarianos. El siguiente supermercado que vamos a visitar es Lidl. Aquí tenemos tofu con 13 gramos de proteína, o sea que tampoco tiene tanta como en otros sitios. Aquí vemos más productores vegetarianos. Escalopes vegetarianos. Hummus también tenemos. Mirad chicos, esta es la primera vez que lo veo. Yogures de tofu al cacao. 7,3 gramos de proteína, o sea está hecha por habas de soja con cacao y tal. Tiene bastante buena pinta. Mirad que lo veo de almendra, de avena. Interesante, no sabía ni que existía. Aquí lo tenemos hamburguesas, vegetales de judías y espárragos con 6 gramos de proteína. Y esto que tiene para tener 6 gramos. Judías cocidas 55%. Arroz integral y verduritas. Y garbanzos con queso de cabra. Mirad aquí junto con más productos biológicos, vemos que tenemos también snacks de verduras y legumbres. También una opción bastante saludable para tomar un snack. Esperad chicos que vuelvo aquí para retomar porque no me había dado cuenta de que estos yogures de tofu tienen 15,2 gramos de azúcares. O sea que si realmente lo que estamos buscando es meter poco azúcar, esa no es una opción. Estamos en Supercore. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Mirad aquí lo que tenemos. Una de las marcas que más me gustan a mí es Garden Gourmet. Porque son proteína de soja. 17 gramos de proteína, bastante buena. Está súper rico. Y estoy viendo también que tenemos de campo frío, la primera vez que lo veo también. Que ha sacado salchichas vegetarianas. Están hechas también con clara de huevo y tienen 9,2 gramos de proteína. Y luego también tenemos como una especie de pavo. También hecha con clara de huevo. O sea un poco lo que veíamos en Mercadona, pues aquí he hecho de otra marca. También con 5,1 gramos de proteína. Y luego aquí tenemos el tofu, el hummus y estas hamburguesas. Que estas en concreto no las he probado. Pero es que hay hamburguesas de estas que saben un poco a cacota. Mirad y aquí vemos también unos chips de maíz y chía. Otra opción también bastante buena para tomar un snack con 7,4 gramos de proteína. También bastante más saludable. Y chips vegetales. Entre tanto... Entre tanta aguerrería está bien que haya algo así un poquito más. Mirad aquí chicos. Parece que hay bastantes cositas. En el campo tenemos... Tiras de soja que simulan aquí como si fuesen carne. Al ser de soja supongo que tendrán un montón de proteína. 20 gramos. Hamburguesas. Escalope también. Tenemos aquí como un picado para echar a la pasta como si fuese una boloñesa. Y además tiene 17 gramos de proteína. Tenemos un montón de tipos de hamburguesas vegetales. Pero bueno, estas tienen poca proteína. Son de verduras. Y luego tenemos chope de este que hemos visto en otros sitios también. Pues con espárragos. Y supongo que el ingrediente principal será también la clara de huevo como en todos los demás. Pero tenemos un montón de cositas aquí también porque tenemos... Riché de legumbres con 17 gramos de proteína. Bien de grasas. Esto es... El ingrediente principal son las espinacas. Tenemos nuggets. Mortadela. Tenemos un montón de variedades de salchichas. Ahora es que me estoy quedando flipado porque en el campo tiene un montón de cositas. Hamburguesas de tomate y albahaca. Mira, de barbacoa. Que son de soja también tendrán... 20 gramos de proteína. Sabor pixab. O sea, tenemos una buena variedad de cosas en el campo. Y mira, aquí tenemos... También otro estante con un montón de cosas. Mira, más salchichas vegetales. De tofu, albóndigas. Arroces integrales. Temas de verduras. Tofu y algas. Esto es como si fuese también como... Como un chopper. También tenemos paté. 4 gramos de proteína. Tenemos un montón de opciones aquí en el campo. Bueno, estamos en Carrefour. Y vemos aquí que tenemos pasta con legumbres. Con verduras de pesto. 5 gramos de proteína. Ingredientes. Sémola de trigo. Garbanzos. Un 32%. Bastante guay. Tenemos albóndigas de falafel. Sobre todo está por... Vamos, el contenido principal del falafel son los garbanzos. Son 7,6 gramos de proteína. Tenemos muchas hamburguesas. Tortilla de patata sin huevo. Seitan. Ya sabéis lo que os opino del seitan. Mirad, aquí tenemos además más cositas. Tenemos hamburguesas de cereales y champiñones, de quinoa, de espelta. Y por aquí esta marca que no la conozco. 16,5 de proteína. ¿Qué tiene esto? Gluten de trigo. Quinoa. Chichas de tofu. Sí, tan esponjoso. ¿Qué tenemos en Carrefour? Pasta de guisante. Pasta de garbanzo, de lenteja roja. También tenemos aquí snacks de legumbres, de garbanzos, de lentejas. Tenemos palitos vegetales. En concreto, muchas cositas así de guarreo, un poquito más sano. Y tenemos todas estas hamburguesas, hambúndigas, nuggets de Garden Gourmet, que ya sabéis que a mí me gustan mucho. Mirad, tenemos aquí 100 gramos de proteína, de bulgur, de lentejas. Y esto que, por lo visto, es de la marca Carrefour. De nougat, de soja, vamos a ver, de Carrefour. 14 gramos de proteína, proteínas de soja. Está bastante bien esto, ¿eh? Con lentejas. Bueno, esta tiene un poquito menos de proteína, la de lentejas, pero... Garbanzos, habas, cilantro y hierbabuena. Oye, están muy bien. Y mirad, aquí tenemos... Lentejas. Una ensaladita de lentejas. Ya preparada, es de quinoa. Tabuleo oriental. Mirad, esto es la primera vez que lo veo también. Morcilla vegetal. Lo tenemos aquí, en Carrefour. Con 10 gramos de proteína. ¿Y esto de qué está compuesto? Arroz integral cocido, copos de avena. Tiene buena pinta. Y, bueno, en general, eso es lo que habíamos visto antes también. Delicias de soja. Tiene buena pinta. Y, bueno, en general, eso es lo que habíamos visto antes también. Las delicias de soja estas tienen buenísima pinta porque están como en trocitos y parece como si fuese carne. Me gusta mucho también en Carrefour lo que hay, ¿eh? Y mirad, aquí también tenemos cremas de calabaza, de legumbres, de verduras. Bueno, pues esto ha sido todo, chicos. Espero que más o menos hayáis tenido una idea de lo que podéis encontrar en cada uno de estos supermercados. La verdad es que, pensándolo bien, hay bastante opción vegetaliana, pero vegana no tanto porque, al final, muchos de los productos que estamos viendo, como la mortadela, el chop y todas esas cosas, están hechas con clara de huevo. Pero la verdad es que me han gustado, sobre todo, mucho Carrefour y el campo, que ha sido de los últimos lugares donde hemos estado, porque se ve que son supermercados que están confiando en esta opción de productos. Y, nada, ojalá estuviesen todos estos productos aglutinados en un supermercado, ¿no?, porque, al final, son distintas marcas, productos de algunos que nos gustan bastante, ¿no?, pero que, si queremos coger de todos, tendríamos que irnos a diferentes supermercados. Entonces, bueno, lo que sí que estamos viendo es que cada día están sacando nuevos productos, porque, de hecho, Carrefour había estado hace poco y hay unas hamburguesas que no estaban y han sacado unas nuevas, ¿no? Entonces, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis que haga cualquier vídeo más sobre productos vegetarianos, sobre analizar supermercados o cualquier cosa de esas, comentármelo. Encantad de hacerlo, ¿vale? Y, nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Como siempre, cualquier cosa que me deis de feedback para mí es muy positivo y me ayudará y me motiva y todo. Así que, nada, chicos, nos vemos en otro vídeo y, ya sabéis, como siempre, mucha mente positiva, que vale por dos.